Tras empezar ya a comercializarse en Jampón, en Tailandia y en el Reino Unido, la semana pasada Mitsubishi, a través de MC Autos, su representante en el Perú, presentó su modelo Mirage. Vamos juntos a probarlo. MC Autos, el representante exclusivo de la marca Mitsubishi Motors, nos presentó en nuestro país el nuevo Mirage, y es el primer país en Latinoamérica donde se lanza este nuevo modelo, que llega en tres versiones, GLX, MT, GLSMT y GLS-CVT. Y ya está a la venta, ya estamos saliendo, estamos con los principales ejecutivos de MC Autos, saliendo del hotel donde fue la presentación para ir a probarlo. El Mirage es un City Car de cinco puertos y cinco plazas. La suspensión, y el eje delantero es tipo MacPherson, el trasero Multilink con barra de torsión. La dirección tiene asistencia eléctrica, tiene, ahí estamos con Juan Yarpietro, el gerente de ventas, probándolo. El motor de gasolina es 1.2 litros, tres cilindros. 79 caballos, y atención con este dato que les voy a dar. Es capaz de rendir casi 80 kilómetros por galón, o 21 kilómetros por litro. Uno de los consumos más notables que podemos encontrar en el mercado peruano. Y a pesar de su tamaño, es capaz de caminar hasta 180 kilómetros por la hora. Fíjense la capacidad de la maletera. Tiene frenos ABS. Una aerodinámica con un coeficiente de fricción 0.30. 4.6 metros de radio de giro. 5 años garantía de fábrica. 10.000 kilómetros entre servicios. Y fíjense la capacidad de la cabina. Impresionante. Vamos a probarlo más a fondo con Nico Fuchs, el piloto Kichan Mitsubishi. ¡Gracias! ¡Gracias!